Las sesiones teóricas de gráfica se desarrollaron aquí en el Centro Multicultural El Ingenio. En el debate se discutieron temas como la suerte de las diferentes técnicas del grabado, sobre las misiones de los promotores e historiadores del arte y sobre la inserción de los estudiantes en los diferentes eventos de artes visuales del territorio. Hemos sido protagonistas y hemos sido actores de un despertar, de todo un trabajo de divulgación, de un trabajo creativo en relación al trabajo de los artistas y de los historiadores del arte. En este proceso de promoción y de, diríamos que de empuje, de la generación que va siendo la sucedánea de los maestros están los propios estudiantes de la Academia de Artes Plásticas. Por ejemplo, la colografía que es única aquí en Latinoamérica, pero primero en Cuba, en Europa casi no hay. Esta técnica es casi única aquí, no se encuentra en Europa, ni un artista practicará. Estas experiencias culturales, conocer, bueno, conocer por supuesto Cuba, pero realmente conocer el artista de acá, de dónde sale, de qué es lo que hace, qué piensa. El premio que recibimos nosotros metálicos decidimos donarlo en materiales a la Academia de Artes Plásticas. Ofrecieron donativos con materiales especializados a la cátedra de grabado de la Escuela de Artes Plásticas, José Joaquín Tejada y al taller infantil Diente de Leche. Ahora mismo quisiera, en este tiempo ahora que sigue ahora, seguir abundando en las técnicas como la serigrafía, las colografías, que son técnicas que se dejaron, por términos de material y cosas, que se dejaron un poco en segundo plano. En la Galería Oriente se inauguró la exposición como pez en el agua, con las facturas de varios grabadores de la UNIAC, Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Cuba Visión Internacional.